Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. El jueves pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió la lista negra de los 22 países más involucrados en el narcotráfico, con foco en Venezuela y Bolivia y una advertencia a México. En un memorándum elaborado todos los años por el presidente para el Departamento de Estado, destacó a los gobiernos que hicieron progresos y fustigó a los que no hicieron nada para reducir la producción en el tránsito de drogas en sus territorios. Y le voy a leer textualmente el encabezado del presidente de los Estados Unidos en esta información enviada al Congreso. Por la autoridad que me confieren como presidente, la Constitución y las leyes de Estados Unidos, identifico por la presente a los siguientes países como grandes países de tránsito de drogas o grandes productores de drogas ilícitas. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, sostuvo Donald Trump en un memorándum enviado este jueves al secretario de Estado, Mike Pompeo, noticia que nosotros difundimos aquí en TN5 Estelar el jueves anterior. Hoy la plana mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras aquí en Frente a Frente para referirse a esta designación de Honduras como uno de los países más involucrados en el narcotráfico. Digo esto porque fue el titular más común en los periódicos de América Latina. Así que los invito en cuestión de segundos a escuchar al secretario de Defensa, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y la plana mayor en relación a este tema. Frente a Frente presentó el tema del día. Honduras en la lista negra de Estados Unidos, como bien decía el licenciado Renato Álvarez, en la lista de los 22 países que lanzó Estados Unidos en los últimos días. Este es el tema de esta mañana y que vamos a discutir en Frente a Frente HN. Recuerde que nuestras redes sociales son Frente a Frente HN, Facebook y Twitter es nuestro usuario oficial, nuestras cuentas oficiales verificadas en ambas redes sociales. Esperamos su participación en esta mañana. Honduras en la lista negra de Estados Unidos. Déjenme saludarles primero al comandante, al secretario de Defensa, al secretario de Estado en el despacho de Defensa, el general Freddy Santiago Díaz Zelaya. ¿Qué tal, general? Bienvenido a Frente a Frente. Gran placer, Renato. Al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de División Relé, Orlando Ponce Fonseca. General Orlando Fonseca, bienvenido. Mucho gusto. También es un placer tenerlo en el programa. Al secretario de Estado en el despacho de, quiero decir, al comandante de la Fusina, al comandante de la Fusina General de Brigada, Germán Velázquez Romero. General, bienvenido. Buenos días. Buenos días, licenciado. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un placer para mí estar en el programa también, licenciado. Y al comandante de la Policía Militar del Orden Público, general de Brigada Manuel de Jesús Aguilera. General, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Vamos a dejar un evento muy importante que se va a desarrollar este martes aquí en el país. Honduras siempre ha tenido un problema. Y muchas empresas se han perdido. Y lo voy a explicar así, de la manera más sencilla. ¿Por qué al hijo no le gusta la actividad del papá? A la hija no le gusta la actividad del papá. Al entorno de ese hogar no le gusta la actividad que realizan los papás. No sienten así como empatía, deseos de hacer lo mismo que hizo exitoso en el aspecto económico-financiero a la mamá, o que hizo exitoso económica y financieramente al papá. Y estudian, y es un buen hogar. Viajan al exterior, estudian aquí en las universidades públicas o en las universidades privadas. Pero por más conciencia que se les haga, es que de veras, le gustó cualquier otra actividad en la vida. Menos la empresa que la mamá y el papá criaron. Y muchas empresas en Honduras, miren, en Honduras, fracasaron justamente porque no había alguien de ese hogar que siguiera la actividad del papá o de la mamá. Y hoy, para hablarnos así brevemente de un evento que se va a desarrollar aquí en la capital, está don Gabriel Molina, representante del COEP. Él es el gerente de Empresas Sostenibles y María de los Ángeles, Lucero Bringas. Es consultora internacional de nacionalidad argentina. Los saludo, bienvenidos. Así que me gustaría que me vieran algunos detalles sobre esta actividad que se realiza aquí en la capital de la república. Gabriel. Bueno, muchas gracias, Renato. Como usted bien lo dijo, el día de mañana estamos teniendo un foro muy importante para el país, un foro muy importante para las empresas hondureñas y sobre todo las empresas familiares que representan el 90% de las empresas en Honduras. Como usted bien lo dijo, existen problemas en cuanto a la sucesión, en cuanto a la trascendencia de estas empresas, especialmente al momento de traspasar la gestión de las empresas a la segunda o a la tercera generación. Esta es la importancia de este evento, para eso hemos traído a consultores y conferencistas internacionales especialistas en el tema. Me acompaña María de los Ángeles, Lucero Bringas, de la República Argentina, especialista en protocolos empresariales. También está Antonio Díaz, que viene de México, especialista en gobiernos corporativos. El día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el Hotel Plaza Juan Carlos, estaremos iniciando con esta importante conferencia que es para empresas familiares y sobre todo para esas empresas que generan alrededor de 1.3 millones de empleos a nivel nacional. Muchas gracias, Gabriel. María de los Ángeles, si me puede dar los aspectos generales sobre esta temática que en efecto, mire, yo vengo escuchando en Honduras al COEP desde hace años estar capacitando, capacitando e informando sobre esto porque no puede ser que muchas empresas exitosas en el camino se pierdan justamente porque nadie tenía esa vocación, esa voluntad del papá o de la mamá. Así es. Por eso es muy importante y quiero felicitar a COEP y también a la Universidad de San Pedro Sula y al Centro de Empresas de Familia de la Universidad porque el trabajo que realmente han hecho y que están haciendo es sumamente importante para nuestras empresas familiares, para las empresas familiares de Centro y América del Sur que tienen sus características particulares ya que nuestras economías emergentes y nuestras culturas son diferentes a veces a los modelos más profesionalizados que bajan de otras latitudes. En este sentido, la investigación es muy importante, la investigación que hemos realizado con COEP y con el Centro ya que nos dan todos los inputs para conocer a nuestras empresas y poder ofrecer mañana en el foro y el 14 en la Universidad de San Pedro Sula todas aquellas herramientas y estrategias que nosotros creemos que son fundamentales para garantizar esta continuidad. Justamente, como vos bien decías, nosotros necesitamos que en las nuevas generaciones haya más emprendedores, que la empresa familiar sea realmente una escuela de empresarios. Entonces, en este sentido, mañana vamos a compartir y pasado mañana en San Pedro Sula una serie de estrategias y soluciones que estamos convencidos que es el camino para garantizar la continuidad de nuestras empresas familiares. Solo adelanteme, una de esas estrategias, una de esas herramientas básicas para enganchar a la gente. Una herramienta a la que yo contribuyo mucho es a la herramienta del protocolo familiar, pero como una herramienta de gobierno y gestión para la planificación estratégica de la familia empresaria. A veces gestionamos la empresa, pero nos olvidamos de gestionar la familia empresaria. Y gestionar la familia empresaria implica, como familia, realizar una serie de acuerdos de cuáles van a ser nuestras reglas. ¿Cómo nos vamos a regir nosotros en nuestra familia en función a los acuerdos que podamos hacer? Entonces, mañana vamos a trabajar y vamos a explicitar todos aquellos puntos sobre los cuales a nosotros nos parece meramente importante y qué metodologías son las que a nosotros también, desde nuestra cultura latina, nos contribuye a poder llegar a este objetivo con posibilidades de crecimiento futuro de la empresa y fortalecimiento de los vínculos de la familia. Nosotros pensamos, estamos convencidos de que la empresa familiar es el vehículo para que la familia se mantenga unida y se cuide ese patrimonio y siga creciendo. Así que, bueno, están todos invitados y los esperamos mañana y el 14 en la Universidad de San Pedro. No hay que decirlo todo porque si no, no va la gente. Bueno, yo conozco a Gabriel, aquí experiencias de el papá, la mamá obligando al hijo, a la hija a estudiar algo relacionado con la empresa familiar. Y los hijos, no, no, no me gusta esto papá, no me gusta esto mamá. Al final, los papás se imponen, los hijos estudian lo que los padres quieren, que sea algo coherente con la empresa familiar y resulta que ni les gusta lo que estudiaron, ni les gusta la actividad que realizan. Claro, les gusta el éxito y todo. Yo creo que está mal empleada la palabra gustar aquí, pero los hijos parece que tienen otra vocación, tienen otros intereses, tienen otros objetivos, no necesariamente estar en la empresa que ha fundado su papá, su mamá o estudiar lo que ellos los obligaron, sino otras actividades. Entonces, ahí surge una problemática, pero bárbara en ese hogar. Sí, justamente eso que usted ha mencionado, Renato, también es una de las causales de por qué algunas empresas familiares fracasan. Normalmente no nos preparamos para esa sucesión y esa es una de las herramientas que también se va a mencionar mañana en un plan de carrera, un plan de sucesión, en donde se prepara a la persona que va a ser el que va a tomar las riendas a futuro de la empresa. Normalmente se acostumbra a que el hijo primogénito sea el que toma esas riendas y no necesariamente es lo más adecuado. Incluso puede ser una persona externa que puede tomar ese puesto bajo ciertos perfiles. Entonces, todo esto lo vamos a estar discutiendo el día de mañana, vamos a estar dando toda una serie de herramientas, los resultados de la encuesta, de la investigación que hemos hecho a nivel nacional sobre el tema de empresas familiares en Honduras. Yo le traigo a usted, Renato, cinco boletos para que usted a través de sus redes sociales pues los rifle, los regale, usted dirá cómo lo hacen, para que puedan asistir. Es sumamente importante que vayan y nos visiten, pero que vayan acompañados de su familia, de los que están en la empresa, porque la experiencia que hemos tenido es cada vez que tenemos estos eventos y llega el dueño de la empresa, el papá dice, aquí debería estar mi hija, o mi hijo, o mi esposa, porque se relacionan a los ciertos problemas que pueden, o se identifican a los que estamos hablando con sus empresas. Así que, hacemos un llamado a todos para que el día de mañana, a partir de las ocho de la mañana, lleguen al hotel Plaza Juan Carlos, ahí va a estar todo ticket en donde pueden comprar sus boletos. Y en San Pedro Sula, vamos a tenerlo en la universidad privada, en la USAP, en el auditorio, a partir de las dos de la tarde y también ahí va a estar todo ticket para que puedan adquirir sus boletos. Muchas gracias, Gabriel Molina, gerente de Empresas Sostenibles del COEP, y a María de los Ángeles Lucero Bringas, consultora internacional, que mañana estará exponiendo sobre esta temática. A las primeras cinco personas que en las redes nos digan, yo quiero ir a esa actividad mañana en el Hotel Plaza San Carlos, que patrocina la empresa hondureña de la empresa privada del COEP. Me dijeron que una universidad también, ¿cuál es la universidad? La USAP, la Universidad Privada de San Pedro Sula. Correcto. Y el Centro de Empresas Familiares y Emprendimientos CEFE. Entonces, los primeros cinco mensajes con la frase, yo quiero ir a esa actividad empresarial, pueden pasar por el Centro de Noticias Televisentro, aquí contiguo al Coliseo Nacional de Ingenieros, a reclamar esos boletos. Bueno, hoy sí, estamos preparados para debatir este tema relacionado con las drogas y la designación que hizo el jueves pasado a 22 países del continente, Estados Unidos, que los puso en la lista negra de los países más involucrados en el narcotráfico. Entre ellos aparece nuestro país, Honduras, y hoy aquí, como les decía, la plana mayor de las Fuerzas Armadas. El secretario de Defensa, don Freddy Santiago Díaz Zelaya, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de División, René Orlando Ponce Fonseca, el comandante de la Policía Militar del Orden Público, general Manuel de Jesús Aguilera, y el comandante de Fusina, general Germán Velázquez Romero, inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Cardioaspirina. Por los que más ama, cuídese con Cardioaspirina. Ahorre en Banco de Occidente, porque junto con sus depósitos, nosotros depositamos la confianza que sólo le brinda un banco sólido y responsable, con los mejores beneficios y planes de lealtad a su disposición. Depositamos la seguridad y la conveniencia, ofreciéndole las soluciones de tecnologías más ágiles y seguras. Abra su cuenta de ahorro con el respaldo de una banca más humana. Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el cambio del mañana. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placas. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de agosto y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 8 y 9. Recuerda, sólo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura. Instituto de la Propiedad. ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos porque Tazín, gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tazín, gripe y tos es Bayer. Chilis trae para ti cena para dos, donde puedes escoger una entrada y dos platos fuertes como la Just Bacon Burger o nuestros deliciosos Honig y Putley Crispers por sólo 399 lempiras y por 80 lempiras más, dos bebidas con refil. Chilis, saborea el momento. Saludemos todos a Paco. Hola, Paco. Hola, Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de aquí. A donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon. Un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro, aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon me siento en las nubes. ¡Te lo mereces! ¡Cremas Goico Echea! Este mes por sólo 199,99 cada una. Lo hicimos pensando en ti. ¡Goico Echea! Nuestro compromiso es hacer de esta tercera edición un éxito mayor al que ya hemos tenido. Creemos en la juventud hondureña. Necesitamos salir a darnos a conocer en los ambientes empresariales. En las redes sociales. En los ambientes colaborativos. En el mundo entero. Y hay equipos que nosotros, a través de los éxitos que han estado cosechando a través de este programa, ya se están haciendo sentir. Han habido quienes efectivamente han respondido a este reto que se les ha planteado. A la juventud hondureña le quiero decir, anímense, atrévanse. Y si sus sueños no les asustan, no son lo suficientemente grandes. ¡Felicidades a los ganadores de la tercera edición de Honduras Digital Challenge! Y gracias a los socios del programa digital más grande de Honduras. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas te tiene información con inmediatez y con tecnología de punta sobre los comportamientos diales esta mañana. Estamos haciendo un sobrevuelo sobre Tegucigalpa. Justamente tenemos complicaciones aquí en el bulevar Fuerzas Armadas, cerca del residencial Vía Esmeralda. Es fuerte el congestionamiento y ustedes pueden ver otras líneas rojas que se extienden a lo largo de este bulevar y el bulevar económico europeo que está espantosamente atestado de vehículo. 12 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Aquí en los alrededores del campo de fútbol Miramontes, también complicaciones de tránsito vehicular. Líneas en rojo que aparecen cerca de la colonia 21 de octubre. Extensa fila al final del anillo periférico. San Pedro Sula también ya reportando tránsito vehicular pesado a lo largo del bulevar del este. Sea 13, 12 kilómetros por hora. El segundo anillo periférico también. Y el bulevar del sur que también reporta un accidente vial. Y la consecuencia, ahí está, tránsito vehicular pesadísimo. Información con inmediatez que te presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil, rápido y segura. Con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recuerde que el tema esta mañana que vamos a discutir es Honduras en la lista negra de Estados Unidos. Luego que el presidente Trump difundiera la lista de 22 países. Los 22 países más involucrados en el narcotráfico. En esa lista pues está nuestro país, Honduras. Ese es el tema que vamos a discutir esta mañana. Iniciamos con el foro. Bueno, el memorándum hace una aclaración. Ese memorándum que envió el presidente Trump al Congreso hace una aclaración. Que la presencia de un país en la lista no refleja necesariamente los esfuerzos antinarcóticos de su gobierno o el nivel de cooperación con los Estados Unidos. La razón por la que los países figuran en la lista es la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas, incluso si un gobierno ha adoptado medidas de fiscalización de estupefacientes sólidas y diligentes. Pero la manera como lo divulga Estados Unidos, todo el mundo asocia que país que aparece en el listado negro es que no está cooperando en la lucha contra el narcotráfico. E inclusive todos los medios de prensa internacionales, las agencias noticiosas, yo las he revisado. Hubo una clara advertencia a México. A pesar de la aclaración, queda la percepción que los países que están en ese listado negro es que no están cooperando con los Estados Unidos o haciendo esfuerzos internos por evitar la propagación de la droga. Entre los 22, sólo dos fueron reprobados por la inacción de su gobierno. Fíjense bien, Bolivia y Venezuela, ambos por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas. Que quede bien claro esto, entre los 22, sólo dos fueron reprobados por la inacción de su gobierno. Bolivia y Venezuela, ambos por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas. Pero hubo algunas advertencias, hubo algunas advertencias a varios países. Y el resto que ven en pantalla es la lista negra de los 22 países, miren cómo lo ha titulado la prensa internacional. Así muchos periódicos en el mundo he visto con este titular. Y eso es lo que queda en el cerebro de la gente. Donald Trump difundió la lista negra de los 22 países más involucrados en el narcotráfico, con foco en Venezuela y Bolivia. Entrémosle General Freddy Díaz, General René Orlando Ponce Fonseca, General Manuel de Jesús Aguilera y Germán Velázquez Romero. Bueno, aparecemos en esa lista negra de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿no hacemos todos los esfuerzos todavía por evitar que este país sea la carretera marina o terrestre para que la droga llegue a Estados Unidos? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, Renato, en primer lugar quisiera darle gracias a nuestro Dios por estar aquí hoy en su programa, de frente a frente ante nuestro pueblo, que es a quien nos debemos. Quiero expresarle nuestro compromiso de servicio tanto a Fuerzas Armadas como a nuestro pueblo. Renato, nos enfrentamos a un negocio de miles de millones de dólares, a un negocio asqueroso y maldito, porque Honduras solo pone los muertos y la desacreditación. Solo Colombia está produciendo cuatro veces más de lo que producí antes. Esa droga va a pasar por algún lugar. Tenemos que hacer una guerra sin cuartel en nuestro país, como la hemos estado haciendo, como la hemos librado ya, para que Honduras no siga haciendo ese paso fácil de la droga por nuestro país. Pero hoy, Renato, quiero expresarle mi satisfacción de venir aquí hoy para elogiar, para exaltar a todos los hondureños y a todas las hondureñas que están en todas las instituciones operadoras de justicia, Fiscalía, Policía, Corte Suprema, y desde luego Fuerzas Armadas en apoyo, para exaltar también a esas instituciones interagenciales extranjeras que están aquí con nosotros hoy, que también arriesgan su vida para poder evitar que esa droga llegue al norte. Así es de que estamos dispuestos a hablar con toda franqueza, desde luego, de un tema sumamente complejo, pero sobre todo, de ese negocio, como lo hemos denominado, asqueroso y maldito, porque Honduras solo ha puesto los muertos y la desacreditación. Y aparecer en esa lista negra desacredita. La percepción que queda, General René Orlando Ponce, es que el país sigue siendo territorio libre, para que por aquí corra la droga que va hacia el norte del continente. Es decir, cualquier ciudadano en el mundo mira a un titular así, la lista negra que el presidente Trump envió al Congreso, aparece en estos países, entre ellos aparece Honduras. Esa es la percepción que queda en la gente. Es el momento entonces que ustedes nos expliquen a nosotros, entre lo que dice el informe que anualmente envía Trump al Congreso, y la percepción que queda en la gente, más allá de las generalidades de las que nos habló el General Freddy Díaz Zelaya, ¿qué más tiene que decir el Estado de Honduras? Para convencer a la gente que en este país se trabaja y se hacen esfuerzos para evitar que la droga siga corriendo hacia el norte del continente, o que se quede aquí. Como ya sabemos que parte de esa droga se queda aquí, porque es la manera como le pagan los narcotraficantes del sur a la gente que aquí se dedica a la distribución de la droga en especies, con la droga misma. Muy buenos días, licenciado Renato, pueblo hondureño. Hemos comparecido acá, en primer lugar, agradecidos con Dios, porque nos da esta oportunidad para venir y como hombre de honor estar y dar la cara por nuestra institución, por nuestra patria. Yo solo quiero decirle que analizando ese titular, claro es de gran impacto a nivel internacional, pero tenemos que definir los actores, los países que aparecen ahí, países que son tránsito de droga y países productores, países consumidores a nivel mundial. ¿Qué somos nosotros? Geográficamente en el contexto regional, país en tránsito, no producimos droga. Y estamos en una lucha frontal contra la misma, de la única forma que nosotros no podemos aparecer en esa lista como países en tránsito, como bien lo hemos analizado y lo ha expresado el señor Ministro de la Defensa, es que estemos fuera de esa ruta, que estemos allá en Groenlandia, que tengamos fronteras a lo mejor allá alejados en el Polo Norte. Pero yo vengo aquí como el primer soldado de mis gloriosas Fuerzas Armadas a decir la verdad, como siempre lo hemos dicho, la lucha que hemos tenido ha sido frontal. El esfuerzo que hemos hecho ha sido reconocido a nivel internacional. Por eso hemos tenido también el valor moral y el honor de poder ir al Pentágono, de poder estar en la CIA, en la DEA, para exponer nuestras ponencias y poder decir Honduras está trabajando para evitar que este corredor de la droga no sea libre. Cuando vemos nosotros que dicen hay países que permiten, pero la palabra permitir puede ser de doble sentido. Una cosa es permitir por estar confabulados o coludidos y otra cosa es que aún así, haciendo el esfuerzo, pase, porque es difícil. Ningún país en el mundo ha podido contraer este flagelo. Yo solo quiero decirle que refuerzo las palabras del señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. y me acompañan hoy el señor Comandante de Jusina, me acompaña también el señor Comandante de la Policía Militar para que todos juntos podamos decir que somos hombres de honor y que estamos al servicio de una patria que se llama Honduras, que estamos trabajando fuertemente para eso. Pero independientemente de todas esas críticas, respetamos también todas esas publicaciones porque parte de nuestro sentir es ese. No sirven como lecciones aprendidas, pero sí yo puedo garantizar y me comprometo aquí de ver a los ojos a todos los hondureños. Estamos haciendo el mejor de los esfuerzos como país en Latinoamérica. Hemos sido uno de los países a los cuales después de todos los análisis que se han hecho se ha podido ver que somos el país que más avanzaba en materia de seguridad. Esa es una honra para nosotros. Si no miremos las estadísticas que después van a ser explicadas, las operaciones que hemos hecho, la destrucción de 263 áreas clandestinas de aterrizaje hasta este momento, más de 27 solamente en este año, eso significa que tenemos una amenaza constante. La inversión, como ya lo habló mi general Díaz, estamos invirtiendo dinero fuertemente en operaciones para control de narcotráfico que nos puede servir para otras operaciones. Pero lo estamos haciendo porque sabemos el compromiso que tenemos para con nuestra patria y que sabemos también que es un placer lo que tenemos que combatir. Renato, pero quiero acotar algo ahí. Cuando se critica Honduras de que es un país que está en una lista negra, pero las agencias de Estados Unidos están aquí con nosotros. Aquí está la DEA, aquí están las otras agencias. Mantenemos una coordinación estrecha con ellos. Mantenemos unas reuniones quincenales, mensuales o cuando sea necesario. Trabajamos junto a ellos, estamos en el mismo equipo, tenemos unidades integradas. Cuando el jefe de la DEA que está aquí en nuestro país llega a mi oficina, le digo, bueno, si tú no me has hablado, si tú no me has dicho nada, es porque todo está bien en Honduras. O sea, hemos hecho un gran equipo con Estados Unidos en esta lucha porque sabemos de la dimensión del fenómeno. Trabajamos juntos, estamos al lado de ellos, ellos están con nosotros, nos hacen ver cuando hay alguna situación anómala, la corregimos, pero lo más importante hoy aquí es que yo puedo reiterar nuestro compromiso y que hemos establecido esos vínculos de confianza con las agencias de Estados Unidos para trabajar en un solo equipo, para hacernos ver cuáles son las fortalezas nuestras o debilidades y poder sacar hacia adelante esta gran tarea que tanto ellos están aquí en nuestro país para que esa droga no llegue al norte y nosotros en colaboración con ellos poder evitar que esa droga llegue al norte. Ahora, pero por lo visto políticamente los meten a todos en el mismo costal, a productores, a países tránsito y a consumidores. Por lo visto, por lo que vemos en ese informe, aquí no hace diferencia Estados Unidos de quienes lo producen y de quienes son tránsito. Renato, hasta el día de hoy hemos estado luchando para que hay tres visiones sobre la droga, en las que lo producen tienen una visión, los que la consumen tienen otra visión y los países de tránsito tenemos otra visión del fenómeno. ¿Cómo poder hacer que estos tres países podamos tener una sola visión para hacer un mejor combate al narcotráfico? Pero en Estados Unidos la droga se ve como algo menos dañina que las otras drogas para las personas. En Colombia están ahorita 140 mil hectáreas cultivadas de cocaína. Están produciendo 1,210 toneladas. El año pasado fue un año récord en producción de droga. ¿Por dónde va a pasar esa droga? El general Kelly nos dijo nosotros no vamos a poder hacerlo solos, tenemos que estar con ustedes. Y el general Kelly creo yo que es la persona que mejor puede hablar de este tema porque estuvo con nosotros antes y estuvo con nosotros cuando él vio el trabajo que hicimos en Honduras para poder contrarrestar este gran fajero que tanto daño hace a nuestro país en todos los sentidos en la parte económica poder ver la mosquitia que se mantenía por la droga. ¿Cuánto ha reducido la economía en Ceiba, Renato? Un 35% de la droga. ¿Qué pasó en ciudades como Tocó o en el occidente del país? Entonces, si no nos damos cuenta de esto y no afrontamos esto de frente pero viendo la situación real no como un anuncio de políticos o un anuncio de que ver cómo conviene a alguien no, es una realidad de frente ante nuestro pueblo ante nuestras autoridades que tenemos que dar cuenta de este fenómeno. Valoraciones sobre esta temática del general Manuel de Jesús Aguilera comandante de la policía militar del orden público ante la designación una vez más del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de Honduras en esta lista negra. General Velázquez. Por favor, general Manuel de Jesús Aguilera. Gracias, licenciado. Creo que esta es una buena oportunidad para nosotros reflexionar, ¿verdad? Sobre el trabajo que estamos haciendo realmente pues decirle al pueblo hondureño y estar aquí de frente y poder decirle también a los personeros del gobierno de los Estados Unidos que el trabajo de nosotros es arduo, el sacrificio de nuestros soldados y de todos los operadores de justicia en este combate al narcotráfico cada día es intenso, cada día requiere de muchos recursos de nuestro país, de los pocos recursos que tenemos. Estamos en una situación en la cual pues es indiscutible, estamos en la trayectoria, es imposible para nosotros zafarnos de esta posición geográfica, lo cual nos hace muy vulnerables, pero de acuerdo a la planificación estratégica tanto de las autoridades hondureñas, de los operadores de justicia, de las agencias norteamericanas y de todos los que estamos en el combate a este flagelo, pues estamos haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo muy grande que si realmente en el país se puede palpar, muy bien lo dijo mi general Díaz, la situación como ha venido a bajar en Ceiba, la parte económica en el occidente del país, entonces eso nos dice a nosotros que si estamos haciendo cosas muy importantes y creo que en esa dirección pues las Fuerzas Armadas de Honduras estamos en ese combate frontal y continuaremos en este trabajo muy importante. Muchas gracias general Manuel de Jesús Aguilera, hoy sí el comandante Germán Velázquez Romero, comandante de la Fusina, ¿qué es lo que percibo esta mañana? Percibo que las Fuerzas Armadas le dice a la población estamos trabajando pero nos sentimos mal en seguir apareciendo en un listado negro de los Estados Unidos que genera la percepción que el país no hace el trabajo que le corresponde para evitar que la droga transite por aquí y vaya hacia el norte a pesar de que ellos saben que Honduras la única manera la única manera para evitar en la geografía donde se encuentra ser mencionado como país de tránsito es que el territorio estuviese ubicado en otros paralelos pero lo que yo siento es que es que siempre causa malestar en el país al interno del país el ser designado por Estados Unidos como país de tránsito de la droga pese a los esfuerzos no sé si me equivoco generales pero esa es la percepción que me dan ustedes esta mañana que no les gusta para nada trabajar esforzarse y no ser reconocidos en ese esfuerzo general gracias 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 licenciado renato inicialmente pues agradecerle su invitación para comparecer en su programa agradecerle a Dios por esta oportunidad también el licenciado soy portador de un saludo de parte de los hombres y mujeres que conforman esta importante fuerza nacional hombres y mujeres de la fuerza armada de Honduras policía nacional ministerio público poder judicial migración y la dirección nacional de investigación e inteligencia creo que como FUSINA como ente coordinador en el empleo de todos los recursos que posee el estado para luchar contra el crimen organizado como ente coordinador podemos ver el esfuerzo y el empleo de los recursos que tienen estas instituciones en el combate al crimen organizado especialmente el narcotráfico porque sabemos el daño que le causa a nuestro país que le causa a nuestra sociedad y también vemos que ese informe esa publicación lo que hace es nos hace ver mal y no es real con lo que sucede aquí en Honduras sabemos del esfuerzo que se hace sabemos de los resultados sé que posteriormente vamos a presentarlos en unos cuadros lo que FUSINA hace con cada una de las instituciones orientadas específicamente al combate al narcotráfico y sabemos pues que que la ubicación de nuestro país lo hace estar en esa lista no necesariamente quiere decir que nosotros contribuimos al narcotráfico más bien nosotros estamos empleando una cantidad de recursos que podríamos estar empleando en otras operaciones que afectan también a nuestro país sabemos del esfuerzo que se hace sabemos de los resultados y esa publicación no refleja la realidad de lo que pasa y de lo que nosotros hacemos ahora puede interpretarse de otra manera que Estados Unidos no está totalmente satisfecho con el trabajo de Honduras para frenar esa droga que pasa por aquí no sé si en un 50, 60, 70% y que va hacia el mercado de ellos es decir si analizamos con objetividad y plena independencia los escenarios sobre esta lista que ha entregado al Congreso Donald Trump pudiéramos analizar esa lista también General Fred Díaz ellos pueden decir una cosa directamente a ustedes pero que en el fondo están insatisfechos y creen que el Estado de Honduras a través de sus fuerzas armadas e instituciones pudieran hacer más de lo que hacen para tratar de evitar que esta droga llegue allá si Renato mire en el análisis que nosotros hemos hecho en Honduras el 80% de los muertos del crimen organizado es generado es impulsado por el narcotráfico en Honduras el 80% de los muertos la estrategia de Honduras fue atacar de frente el narcotráfico para bajar los homicidios en Honduras lo hicimos lo logramos también Renato en esta gran lucha que hemos librado y que hemos enfocado tenemos convenios con México tenemos convenios con Colombia que han dado grandes resultados también en el marco de la conferencia de fuerzas armadas de Centroamérica en Centroamérica y República Dominicana un eje de acción en CEPAC es justamente el combate al narcotráfico también con grandes resultados pero yo le puedo asegurar hoy a usted ¿de dónde venimos? no teníamos ni un buque Renato para llevar a nuestra gente a la Mosquitia cuando hacíamos los relevos los llevábamos en los buques de los mismos narcotraficantes encima de los drones de combustible hoy tenemos ya un buque que es propicio y que se Honduras lo adquiere para llevar a nuestros soldados de una forma digna a este trabajo a la Mosquitia entonces si hacemos un análisis correcto donde estuvimos hace unos 7 años hace unos 8 años yo lo llamo de esta manera el campesino normal no le quería vender la casa el carro la vaca a alguien que no fuera narcotraficante porque el narcotraficante se la pagaba 2, 3, 4 veces más hoy ya no existe esa realidad es otra realidad entonces si analizamos detalladamente lo que Honduras ha hecho hasta el día de hoy como hemos enfrentado con nuestros propios recursos pero yo puedo asegurarle hoy a nuestro pueblo y a usted Renato aquí están con nosotros las agencias de los Estados Unidos trabajando como lo mencioné anteriormente hemos hecho un gran equipo de coordinación de colaboración porque el trabajo fuerte o las agencias como la DEA ha sido creada para que esa droga no llegue al norte nosotros colaboramos con ellos en la medida en que ellos nos den información en la medida en que ellos puedan trabajar más todavía con nosotros vamos a dar mejor el resultado de lo que hemos dado pero tenemos un oficial de intercambio Renato en la fuerza de tarea de conjunta interagencial que está en Key West en Florida de todo el sur donde están todas las agencias de los Estados Unidos nosotros desde 2015 mantenemos un oficial ahí y los datos que usted va a conocer después la información que usted va a conocer después de nuestra lucha viene de esa agencia de esa agencia de la fuerza de tarea interagencial entonces hemos hecho todos los esfuerzos hemos visto como nosotros podemos integrarnos mejor con esta gran nación del norte a quien respetamos porque también ellos arriesgan su vida en el combate de la droga con nosotros acá y es necesario mencionarlo también del esfuerzo que ellos hacen también con nosotros así que Renato como puede ver el esfuerzo ha sido en todos los sentidos para poder tener hoy la Honduras que deseamos o que enaleamos o que aspiramos tener vamos a ver si comprendo plenamente este asunto el ejecutivo de los Estados Unidos seguro que recibe la información de sus agregados en la embajada aquí en Tegucigalpa y seguro que esos agregados que tiene aquí en la embajada en Tegucigalpa reciben la información de los agentes de la DEA que andan en el campo con ustedes bueno que puedo interpretar yo si aparece un informe así es que los mismos agentes de la DEA le pasan la información a sus jefes en la embajada la embajada la pasa al departamento de estado el departamento de estado se la pasa al presidente Trump y este hace lo mismo enviándola al congreso será que los agentes de la DEA en Honduras están enviando esa información de que no estamos haciendo los mayores esfuerzos todavía para cortar el paso de esa droga proveniente del sur con rumbo a los Estados Unidos General Ponce bueno yo por eso le decía al inicio que es importante revisar ese informe porque ahí el señor presidente de los Estados Unidos menciona los países en tránsito y productores no sé si más adelante diga específicamente Honduras o X o Y país que no está haciendo el esfuerzo a nosotros nos pone en esa lista por el simple hecho de estar en este contexto geográfico en posición o en ruta pero lo que venimos discutiendo es eso trabajamos conjuntamente con otros operadores ya lo mencionó el día lo acaba de mencionar usted la DEA la CIA y cuando visitamos nosotros la DEA y la CIA nos reconocen los esfuerzos entonces por eso sería motivo de análisis porque el tema el título que tiene es altamente impactante pero categóricamente por eso recalco y en el tono como hablo es porque me siento seguro es porque sé el esfuerzo que mis soldados hacen las 24 horas del día el esfuerzo que todos hemos hecho en su momento el trabajo coordinado con nuestra policía nacional como ya lo mencionó el comandante Fusina entonces yo si podría decir que no es justo que en algún momento nos señalaran directamente de que no hacemos los esfuerzos pero ahí yo le puedo decir que aparecemos en esa lista por el simple hecho de estar en ruta ¿verdad? como un país en tránsito pero no necesariamente significará de que no estamos haciendo el esfuerzo porque es de conocimiento de todos los que trabajan con nosotros lo que estamos haciendo permiten al Estado en el mismo bulto de los países productores meten al Estado en el mismo bulto de los países productores eso es lo que hay que diferenciar entonces por eso tenemos que por eso venimos acá para aclarar si su servidor mi general Díaz y los señores generales que me acompañan no estuviéramos en esa lista de honorabilidad yo no tendría yo principalmente la cabeza de la institución castrense no tendría ni el valor moral de venirme a sentar acá por eso esa es mi posición por eso yo le digo al pueblo hondureño estos son sus soldados los que hemos prometido ofrendar nuestra vida por ver una Hondura mejor los que nos hemos partido el pecho para que hoy Honduras sea la Honduras que tenemos que respira paz y tranquilidad eso es lo que tenemos que reconocer ese es el motivo principal por el cual venimos acá y ponernos de frente que el pueblo nos mire que nos conozca esos son los soldados no los que nos han querido señalar reitero si no estuviésemos en esa posición yo principalmente no tendría el honor de estar sentado acá licenciado Renato por eso vine por eso aceptamos también con mi general Díaz ir al Pentágono ir a la CIA y a la DEA para que nos vean nos conozcan quienes somos soldados de honor irán o ya fueron ya fuimos pero miren que situación tan compleja voy a narrar así con la mayor objetividad los hechos ellos están presentes hoy aquí porque saben que ese informe perjudica la imagen de las fuerzas armadas de Honduras perjudica la imagen del estado de Honduras aparecer en esa lista de países si no productores en tránsito pero al final es una lista negra como se le llame en Estados Unidos y se le llame en el mundo ellos vienen aquí porque quieren aclarar para que no se enlode la imagen de ellos o de la institución con relación a este informe pero lo contradictorio del caso es que las fuerzas armadas afirma estamos trabajando y vamos a esa otra fase del programa que han estado haciendo las fuerzas armadas para evitar ese trasiego de drogas por territorio nuestro hacia el norte del continente específicamente hacia Estados Unidos las fuerzas armadas creen que está haciendo lo que corresponde y que han puesto muertos destacan para evitar ese tránsito de la droga por Estados Unidos que la pregunta es ¿reconoce Estados Unidos ese esfuerzo del Estado del Estado de Honduras a través de las fuerzas armadas y otras instituciones o es que los gringos todavía están insatisfechos por lo que hace Honduras y si los gringos están insatisfechos por lo que ha hecho Honduras en frenar ese tránsito de drogas quiere decir si el informe lo envía Trump al Congreso y la embajada de aquí se lo manda Trump y los de la DEA se lo mandan a la embajada que la misma gente de la DEA ese es el informe que está enviando a Estados Unidos no no están haciendo lo suficiente hay debilidades ahí todavía o hay colusión ahí todavía y eso es lo que facilita el tránsito de esa droga para Estados Unidos miren miren que que problema tan complejo este ahora en ese tablero de las negociaciones si es así como lo plantea las fuerzas armadas le estará haciendo falta algo a Honduras para mover los peones o mover las piezas de ese tablero en función de decirle a Estados Unidos ustedes se comen esa droga allá se ponen los muertos y todavía tienen el descaro de decir que en esos países no se trabaja para evitar que la droga pase por esos 112 mil y pico de kilómetros cuadrados me pregunto que 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 está haciendo falta en este tablero lo uno o lo otro o ellos no reconocen porque no están convencidos del trabajo de ustedes buena pregunta o que es lo que está pasando pausa comercial y enseguida interviene el secretario de la defensa don Freddy Díaz Zelaya y todos los comandantes generales presentes hoy aquí en el programa el jefe del estado mayor conjunto el comandante de la fusina y el comandante de la policía militar del orden público ya regresamos a frente a frente gracias a Banco Atlántida el banco en el que Honduras confía sus ahorros abre tu cuenta hoy tengo agruras nadie tiene agruras en mi turno prueba Alka-Seltzer Fruit Ups actúan rápido y tienen muy buen sabor increíble yo también tengo agruras contra las agruras y la acidez toma Alka-Seltzer Fruit Ups disfruta el alivio ahorita vengo como que tengo acidez no te pierdas en los buenos momentos Alka-Seltzer alivia rápido acidez agruras y digestión y dolor de cabeza toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos lo decidí y contigo me moví y la mejor experiencia yo viví y es que ya no quiero menos con la mayor velocidad quiero vivir tú también muévete con tu 4G LTE para chatear facebookear y navegar al comprar tu smartphone asegúrate que sea Tigo 4G LTE Tigo en todo lo que te mueve muévete ya y asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo hola soy Laura Rodríguez y tengo una infección vaginal mi médico me explicó que las infecciones vaginales no solamente son por relaciones sexuales también pueden ser por usar ropa muy ajustada por haberte sentado en un baño sucio o por los cambios en el PH vaginal Lomecan B actúa desde la primera aplicación para ayudarte a aliviar los síntomas de una infección vaginal si detectas mal olor ardor irritación o secreción diferente a la normal usa Lomecan B el tratamiento que te ayuda a regresar a la normalidad Lomecan B te lo recomiendo les ofrezco pero cualiza la crema de entrada me inflaman muchísimo y me causan gas yo sentía lo mismo el doctor me recomendó QG 5 QG 5 alivia los 5 síntomas de la colitis hola que tal soy Cetar Quintanilla y quiero contarte que este año nuestro país ha sido severamente afectado por el fenómeno del niño y esta crisis se va a agudizar porque estamos por enfrentar la canícula más larga desde el 2015 ¿qué es la canícula? pues es un veranillo es un periodo donde las lluvias se restringen y entonces comienza una ola de calor entonces aquí viene el problema que los palitos los arbolitos que recién hemos plantado con plantatón HN están en riesgo puede quedarse todo el trabajo que hemos hecho en reforestación a medias entonces es necesario que le demos una manito a nuestro planeta hay que ir a monitorear las zonas donde reforestamos a apoyar a nuestros arbolitos y no dejar que se pierdan yo ya fui a monitorear los míos y vos pila fuera honduras honduras en la lista negra de estados unidos es el tema de esta mañana en frente a frente tenemos comentarios de los hondureños que dicen que es doble moral de estados unidos dice alina martínez lo que está a la vista no necesita anteojos y lo de honduras no es nuevo el tema del narcotráfico viene desde gobiernos anteriores y pues hoy en día la lucha que ha tenido el gobierno actual no ha sido fácil y se logra apreciar los avances que se han tenido en el tema marco lara dice yo me pregunto que hace estados unidos para reducir el consumo de drogas a lo interior de su país no vemos redadas de consumidores en ningún lado mientras no pongan mano fuerte al consumo de drogas siempre hagan negocio para el narcotráfico basta ya de esa doble moral por parte de estados unidos esta cuenta dice no se les reconoce el trabajo por un simple motivo muchos de los extraditados no tenían ni un requerimiento aquí en honduras colimbres dice renato mientras el gobierno de estados unidos continúe tratando el consumo de drogas como un problema de salud seguiremos en la lista negra y poniéndolos muertos en el combate del narcotráfico es triste la hipocresía del gobierno de estados unidos hacia nuestro país frank pregunta ¿cuántas toneladas de droga pasan por honduras? ¿cuándo fue la última incautación? y ¿cuál fue la cantidad incautada por las autoridades hondureñas? ¿cuántas personas han sido procesadas debido a estas incautaciones? se pregunta la pregunta la pregunta es básica y a eso venimos a eso venimos ahora que las fuerzas armadas nos demuestren el trabajo que han hecho para sustentar lo que en la parte primera del programa han dicho que se sienten mal al esforzarse y ser metidos en el mismo bulto de los productores o de los consumidores a eso vamos señor Frank O'Connor a eso vamos ¿cuántas toneladas de droga pasan por honduras? ¿cuándo fue la última incautación? ¿y cuál fue la cantidad incautada por las autoridades hondureñas? a eso vamos a lo demostrable ahora adelante señorita Jirón bien entonces continuamos con mensajes dice Lely Dígame usted cuántos extraditados han tenido requerimiento fiscal en Honduras si los han extraditado es porque en Estados Unidos los han acusado que conste que algunos de ellos se entregaron como mercancía de canje eso no es colaboración es tener un sistema de justicia putrefacto esta cuenta dice los gringos tienen la nariz llena de polvo blanco el triángulo norte debería emitir una solicitud pública a Trump para que genera iniciativas para reducir consumo de su población el problema es el consumo dice Sheila dice recordemos que en México hubo y hay una gran guerra contra el narcotráfico y desde ahí se viene la reubicación de los cárteles mexicanos a los países cercanos entre ellos Honduras pero aquí hay una lucha constante contra esos cárteles dice bien el tema de esta mañana Honduras es la lista negra de Estados Unidos empezamos ahora para que los oficiales pues nos demuestren como usted dice cuál ha sido el combate contra el narcotráfico lo demostrable las gráficas como me decía don José Rafael Ferrari siempre pendiente de que los periodistas no fuésemos acusados en los tribunales por alguna información cada vez que informe Renato susténtelo y con su forma de ser típica los papelitos hablan me decía y a eso venimos ahora a eso venimos en esta segunda parte del programa solo que después de la pausa comercial ya regresamos con Frente a Frente gracias a Tigo muévete ya asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo Charlie Charlie Swim Charlie Swim Charlie Swim Charlie Swim Charlie Swim Camarones en Parizados Cherry Swim a la venta en los principales supermercados del país el pie de atleta puede causar molestias monstruosas usa Canestem Extra la poderosa fórmula combinada de 5 ingredientes para un efectivo alivio inmediato Canestem Extra alivio que sientes desde la primera aplicación si es Bayer si es Bayer es bueno hola trajiste las cardioaspirinas aquí estamos y estas no son de Bayer cuidado con el corazón no se juega te dije cardioaspirina confía en su corazón a quien más sabe cardioaspirina cardioaspirina es Bayer y si es Bayer es bueno tranquilo a todos nos pasa para lo que haces toma Gasbeck Gasbeck alivia rápidamente los gases estomacales y la hinchazón abdominal Gasbeck viene en cápsulas blandas es médicamente seguro y científicamente comprobado tranquilo aquí hay Gasbeck el experto en gases Gasbeck es BNB un café es delicioso pero es más delicioso acompañado con una dona ya que juntos es la mejor combinación regresa tu combo de iced coffee o café Dunkin original más dona por 49 lempiras y recibe una segunda dona gratis por tiempo limitado Dunkin explora un universo de sabores con las culatas cósmicas son cuatro diferentes blueberry fresa mora blueberry mango fresa mango y blueberry elige tu preferida y disfrútala por solo 36 lempiras cada una Dunkin con teatrical con células madre cuidar la piel de tu rostro está al alcance de todas con esta la roja disminuir las arrugas la de tapa amarilla aclara las manchas y la turquesa es para humectar aprende cómo usarla tenés que separar la piel y aplicar con puntitos y además todas podemos comprarla porque teatrical te da el doble de producto por el mismo precio que una de las pequeñas tienes que probarla tú también nueva teatrical con células madre te lo mereces sabones asexia este mes por solo 69 con 99 cada uno lo hicimos pensando en ti asexia en 60 años la tele ha cambiado mucho nuestra tele ahora es una ventana una ventana que te permite ver el pasado y también el futuro lo que pasa muy lejos y lo que pasa muy cerca es una ventana que te transporta en 60 años pasamos de estar al aire a estar online y nuestras ventanas se hicieron más pequeñas pero nos mantuvieron unidos como una gran familia porque somos una familia y en nuestra casa tenemos millones de ventanas que se abren todos los días para hablar y escuchar nuestra gente en 60 años todo puede cambiar pero en duras nunca cambia de canal somos canal 5 el líder en noticias y la gente estaba revisando los enfoques de los medios sobre este informe de los Estados Unidos que se conoció el jueves anterior por ejemplo dice tiempo digital el departamento de estado de los Estados Unidos hizo un nuevo informe de estrategia internacional de control de narcóticos 2019 donde incluyó a Honduras en la lista negra de la droga según ese informe Honduras se encuentra en los principales países productores de drogas ilícitas también principales países de tránsito sumado a esto Honduras está dentro de las naciones principales productores de químicos esenciales utilizados para la fabricación de narcóticos y como si fuera poco Honduras está contemplado en la lista de países de lavado de dinero es preciso mencionar que se entiende como un país principal productores de drogas ilícitas y de tránsito de drogas el que mil hectáreas o más de amapola ilícita se cosechan durante el año mil hectáreas o más de cocaína se fabrican durante un año cinco mil hectáreas o más de marihuana se cosechan durante un año por otro lado un importante país de tránsito de drogas es uno que es una fuente directa de narcóticos o psicotrópicos u otras sustancias controladas sustancias que afectan significativamente a los de Estados Unidos un país a través del que se transportan dichos medicamentos o sustancias cabe señalar que dicho informe se ha elaborado anualmente y llegó al Congreso estadounidense en septiembre de 2018 sin embargo se publicó en el mes de marzo de 2019 pues la versión aquí de tiempo digital es que nos hemos convertido también en un país productor productor de drogas ya tendrán la oportunidad para referirse a esto igual han habido reacciones de los políticos en torno a ese informe que entregó el señor Trump presidente de los Estados Unidos al Congreso al Congreso de esa nación entre ellos la de Salvador Narrada Juan Orlando Hernández es el capo de la droga de Centroamérica transporta 80 toneladas de cocaína una pregunta rápido lo he visto bueno lo he escuchado ahorita varias veces decir con contundencia con seguridad que Juan Orlando es el narco mayor de Honduras no le da miedo a usted de expresarse con estas palabras y con esta seguridad me lo han dicho los militares y los policías a los cuales han depurado me explicaron que habían 10 cárteles y él decidió apoderarse de todos esos cárteles hay que ver que le dijo a Estados Unidos para que le permita dirigir todo el cártel y convertirse en el chapo no solamente hondureño sino que centroamericano porque esa es prácticamente la totalidad de la droga que viene de Colombia pasa por Honduras rumbo a los Estados Unidos pero le repito usted no teme por su vida al dar estas declaraciones tan contundentes y con tanta seguridad porque usted le repito libremente dice el narcotraficante más grande de Honduras lo he analizado lo he estudiado me he reunido con las personas que trabajaron y que en algún momento fueron obligadas a que la droga pasara obligados a que la droga pasara esas personas me han dado toda la información conozco perfectamente como funcionó y como sigue funcionando el negocio de la droga sé que la alta cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras está involucrada y que son socios del narcotráfico y que reciben grandes cantidades de dinero lo que quisiera saber es si Donald Trump sabe cuánto dinero reciben los funcionarios de él que son los que están trabajando en el ingreso de esa droga aquí a los Estados Unidos bueno la alta cúpula militar es socia según el dirigente político Salvador narra la general René Orlando Ponce jefe del Estado Mayor conjunto bueno nuevamente lo que yo siempre he expresado en primer lugar ser respetuoso de las declaraciones u opiniones que cualquier ciudadano pueda dar como autoridades como personas que somos o trabajamos por ver una mejor patria sabemos que vamos a ser criticados yo quiero decirle al ingeniero Salvador narrala que lo admiro mucho como comentarista deportivo que cuando narra los goles de la selección lo hace con mucho ánimo y eso nos da mucha fortaleza como país pero que no nos venga a decir o que venga a criticar una institución tan noble como Fuerzas Armadas me voy a poner yo primero como el primer soldado de la alta cúpula que él dice yo lo reto aquí públicamente que tenga el honor y que me vea los ojos y que presente las pruebas donde sea represento a mis soldados con honor con orgullo con lealtad con sacrificio estamos acá para hacer nada más lo bueno yo todo lo que he hecho es nada más girar instrucciones para que combatamos frontalmente el narcotráfico lo que hemos hecho como Fuerzas Armadas es sumarnos a un esfuerzo interagencial a un trabajo coordinado que nos permita lograr los objetivos que hemos planificado como hasta hoy lo hemos podido ver respeto sus opiniones pero no las comparto así es de que si tiene algo que fundamente preséntelo donde corresponde pero este caballero como le he prometido a mis soldados los que me honren comandar se mete en un horno de 450 grados centígrados y no se quema por eso es el orgullo que siento de comandar soldados de la catadura de la catadura que comando y de permitirme que me acompañen también personas honorables en esta mañana ingeniero nada más quiero decirle que no metamos a una institución que es el pilar que sostiene Honduras en cuestiones políticas por intereses déjenos aparte que nosotros estamos haciendo el trabajo que nos corresponde como soldados pero si tiene pruebas preséntelas y no se deje asesorar donde usted dice que ha sido asesorado por policías y militares depurados cuando yo lo asesore siéntase seguro que Dios me lo bendiga Manuel Díaz bueno hemos escuchado y hemos visto con sumo asombro estas declaraciones creo yo que el tema de las drogas no tiene nada que ver con la política vernácula es otra es otra situación yo puedo asegurar y dar fe de lo que el primer soldado activo de fuerzas armadas el general René Orlando Ponce Fonseca de lo que él está investido de lo que él ha hecho a través de su vida de toda la junta de comandantes hombres de honor hombres de valor que han dedicado su vida a la patria y que yo sé que están listos para ofrendarla si es necesario para Honduras y para su pueblo es un momento especial para Honduras pero sobre todo reconocer los méritos Renato como hemos venido hoy a esos fiscales que arriesgan su vida a esos jueces a esos policías y a una institución noble como Fuerzas Armadas que está en apoyo al resto de instituciones en esta lucha frontal contra el narcotráfico bueno creo que hemos llegado al momento de graficar y de que ustedes sustenten lo que llaman trabajo denodado de las Fuerzas Armadas por evitar que por Honduras transite la droga que va hacia el continente me llamó poderosamente la atención lo que decía uno de los panelistas presentes que para que Honduras no salga en este listado el estado con su primer componente territorio debería trasladarse a otra zona del mundo porque de no ser así siempre Honduras estará en este listado me llama poderosamente la atención eso me llama poderosamente la atención eso está condenada Honduras a estar siempre en esa lista negra simplemente por la geografía por la ubicación geográfica donde está el país en el tránsito de la droga que del sur se produce y que va hacia los Estados Unidos o habrá un momento en que Estados Unidos reconozca que pese a que es un país ubicado en la zona de tránsito se hacen los esfuerzos para que esta por lo menos por territorio marítimo y continental no pase la droga es decir que por estar en la zona de tránsito siempre estaremos en la lista negra a mi no me parece justo creo que habrá que trabajar y que llegará un momento en que pese a eso el país no estará en esa lista ese es el debate que tenemos ese es el debate que tenemos Estados Unidos reconoce o no los esfuerzos de Honduras y si nos hace aparecer en esta lista es porque no los está reconociendo y la pregunta es porque no reconoce Estados Unidos esto o es que está insatisfecho con el esfuerzo hecho hasta ahora ese es un debate que va a estar aquí permanentemente pero creo que es el momento de trascender a lo que ustedes dicen hacen en función de evitar que esta droga llegue a los Estados Unidos por favor comencemos tenemos aquí varias gráficas si por favor podemos ver en primer lugar tenemos allí ahí la tiene usted general ahí la tiene a su derecho tenemos allí el personal de fuerzas armadas que ha muerto en esta lucha ahí están los nombres ahí están los días y los lugares donde ellos murieron pero si yo le pregunto a usted Renato quien es Gerardo Gerardo Green Anca usted no va a saber pero es un soldado que murió en esta lucha y eso es eso es lo que nosotros hemos venido a hablar hoy aquí por esas por esas hondureñas y por esos hondureños que han muerto en esta lucha es que sentimos que tenemos que defenderlos con honor y con lealtad y con sacrificio por favor la otra lámina este personaje como yo le llamo de alto valor el general Kelly un general apasionado de su trabajo pudo ver lo que pasaba en Honduras antes él es testigo fiel de lo que sucedía en Honduras antes y de nuestra lucha de lo que hemos hecho de lo que iniciamos en el 2014 con el presidente Hernández donde él sabía que por Honduras pasaba el 90% de la droga y por eso la preocupación de él y él él es el mejor testigo de lo que Honduras ha hecho por favor la otra lámina puede ver usted aquí el que está hoy de comandante en el comando sur el almirante Faller es una persona que ya ha venido cuatro veces a Honduras en su corto tiempo de estar en el comando sur y donde ha exteriorizado lo que significan las fuerzas armadas de Honduras para comando sur de la entrega por la misión que tenemos por favor también visitamos con el presidente Hernández a la DEA a inicios de marzo usted puede ver ahí lo que publicó en su sitio la DEA donde reconoce el trabajo conjunto que hacemos con ellos el trabajo a diario donde sabemos que ellos nos están colaborando dando la información correcta pero estamos en el mismo equipo Renato con la DEA estamos en el mismo equipo con las otras agencias de Estados Unidos es un equipo integrado que hemos podido armar gracias a la confianza que nos hemos ganado de ellos gracias al trabajo que hace Fuerzas Armadas a la fiscalía a la policía a los jueces y a todos los operadores de justicia esto no solamente es una lucha de Fuerzas Armadas es una lucha de todos los hombres y mujeres hondureños y hondureñas que han dado la vida y que siguen trabajando por Honduras ellos lo han reconocido y lo reconocen permanentemente por favor también recientemente en el mes de mayo se llevó acá a la conferencia de seguridad centroamericana y pueden ver ustedes lo que dijo el almirante Fale de todo lo que hacemos para la región de todo lo que hacen Fuerzas Armadas de Honduras ellos son las personas que han estado con nosotros trabajando por favor también visitamos el 15 de mayo el subsecretario Strzendert del Ministerio de Defensa en el Pentágono Renato él sabe como inició las palabras para nosotros cuando lo visitamos con mi General Ponce mostrándonos las condolencias por los soldados que han muerto en la lucha contra el narcotráfico eso lo hizo él allá y reconocemos en ustedes ese gran trabajo que hacen para Honduras y que hacen para nosotros también y él dice al final quiero hacer nuestra parte para apoyarles por favor esta lámina yo quisiera que el General Velázquez pudiera explicarlo con mejor detalle pero allí el renglón número 3 creo que es lo más importante de donde venimos y donde estamos hoy por favor gracias mi General bueno abogado perdón licenciado Renato en este momento Fusina se encuentra ejecutando operaciones contra el narcotráfico estamos conscientes que una de las instituciones que más recursos ha puesto en la lucha contra contra estas organizaciones criminales son las fuerzas armadas a través de el escudo aéreo el escudo naval y el escudo terrestre producto de esas operaciones hemos logrado reducir la cantidad de de droga que que ha ingresado a nuestro país como bien lo mencionó mi General Díaz creo que el el número 3 es el que es más explícito porque tenemos y que en el año 2014 teníamos más de 11.600 kilos que ingresaban al país esto tuvo una tendencia reductiva a 1928 en el 2015 803 en el 2016 2093 en el 2017 1585 en el 2018 y 643 en el 2019 esto refleja lo que dijo el General Kelly que el 90% de la droga pasaba por nuestro país si hacemos números vemos que los números casi están de acuerdo con lo que tenemos incautado de 11.000 kilos bajamos a 643 esto es un claro reflejo de lo que ha pasado en nuestro país en el combate contra narcotráfico y esto ha sido ha habido otros resultados tenemos detenidos por tráfico de drogas 6.192 23 personas han sido extraditadas al país droga cocaína en líquidos 1.300 plantas de coca incineradas 162.000 droga en marihuana libra 175.000 plantas de marihuana incineradas 952.000 y así una cantidad de resultados que hemos obtenido recordemos lo que usted mencionó hace poco en el informe de diario tiempo estas organizaciones criminales licenciado Renato son dinámicas y están cambiando su forma de operar ellos han encontrado en Honduras un territorio hostil posteriormente vamos a ver como estas rutas se han ido se han venido reduciendo los que venían hacia nuestro país que está ubicado estratégicamente para que pase por nuestro territorio todo esto ha venido a redundar en la reducción de 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 la droga que ingresaba lógicamente ellos están buscando nuevas formas pusina a través del ministerio público con la dirección de lucha contra el narcotráfico con la policía nacional con su dirección nacional contra el narcotráfico fuerzas armadas y cada uno de los componentes ha identificado grandes plantaciones de marihuana dentro de nuestro país que han sido destruidas así mismo narcolaboratorios plantaciones de cocaína y mucha gente ha sido detenida por estas plantaciones sabemos y como lo mencioné que son organizaciones criminales dinámicas y van a buscar la forma de cómo evadir nuestras operaciones y buscar territorios donde esto pueda ser factible cultivarlas nosotros usina está haciendo todo lo humanamente posible para poder para evitar que nuestro territorio sea usado para plantaciones grandes plantaciones de droga y posteriormente pues identificar los narcolaboratorios identificar estas organizaciones criminales dentro del país que se dedican al tráfico de drogas nos estamos volviendo productores general Manuel de Jesús Aguilera o solo somos país de tránsito bueno habría que definir realmente que nos convertiría en un país productor las formas dinámicas que tienen los narcotraficantes al encontrar resistencia no solo en Honduras hay que reconocer también el esfuerzo que hacen los demás países de Centroamérica en torno a este a este delito pero consideramos que en el momento nosotros estamos detectando las narcolaboratorios y también en algunas plantaciones no significa que en este momento nosotros seamos un país productor y que estamos y que estamos enviando hacia el norte grandes cantidades de droga porque veo que continuamente están ahí destruyendo narcolaboratorios en el merendón es indicio esto de que el país comienza a procesar droga bueno esos esas esa es una amenaza y eso son prácticamente lo que estamos combatiendo en este momento y eso es lo que nosotros esperamos con el esfuerzo que estamos realizando todas las agencias contrarrestarlos pero productor productor general días donde cultivamos hoja de coca y todos los insumos que se requieren para hacer cocaína estamos entrando en esa faceta o no bueno como puede ver usted ese cuadro es un cuadro que nos dice como ha estado en cuanto a plantas de coca incinerada se han encontrado plantaciones se ha estado haciendo los análisis y Honduras de acuerdo a nuestra geografía nuestro territorio nuestros suelos son suelos que puedan dar un resultado como se da en los países del trópico el caso de Colombia Perú Ecuador en eso se ha estado investigando Renato pero lo que hemos podido comprobar es que lo que se ha encontrado en Honduras lo han podido se ha podido destruir y desde luego como hemos hablado con el compromiso serio de poder evitar que esto pueda suceder en Honduras yo yo quiero plantearles algo así tenemos radares para controlar ese tráfico aéreo de narcoavionetas tenemos radares claro que si nos los regalaron prestaron alquilaron los gringos o los compró el estado de Honduras los compró el estado de Honduras no tenemos herramientas de ese tipo donadas por Estados Unidos no hoy no que es lo que facilita Estados Unidos a Honduras en el combate del narcotráfico información nada más solo información información y algún grado de equipo pero muy mínimo en los equipos interagenciales que tenemos con ellos ellos aportan equipo pero de allí el resto lo hacen duras con sus propios esfuerzos tenemos un intercambio de información muy fuerte con la DEA ellos están junto a nosotros en todas las operaciones o en la mayoría de las operaciones trabajando junto a ellos y desde luego siguiendo a veces las informaciones que ellos nos dan mire yo yo siempre me he preguntado y me disculpa el público yo siempre me he preguntado ¿cómo es posible que un país como el nuestro a quien no le sobran los recursos deje de invertir en lo prioritario para mejorarnos condiciones de vida a los hondureños especialmente la gente pobre invierta recursos nuestros en vez de invierta los recursos en agenciarse instrumentos para frenar la droga que viene del sur hacia Norteamérica y no en nuestras prioridades como es el ser humano yo siempre me lo he preguntado me he preguntado ¿es que nos falta negociar con los gringos? ¿cómo es que si Estados Unidos no facilita absolutamente nada solo información para detener el tráfico de drogas desde el sur al norte ¿cómo es que si no gasta nada si no le da herramientas a Honduras Honduras tiene que gastar el poco pisto que tiene en ayudarle a los gringos a evitar que la droga se vaya para allá y no en las necesidades ingentes que tiene el país para facilitar mejores condiciones de vida de la gente yo siempre me lo he preguntado o es que no sabemos negociar pero ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero llegar? hablando con un exsecretario de la defensa extinto me dijo justamente sobre este tema de los radares es que los gringos no confían en nuestras fuerzas armadas creen que los radares si ellos los facilitan servirán para otros menesteres y no para el para el objetivo fundamental en el caso de que ellos hubiesen facilitado radares a mí me gustaría esta mañana explorar todos los escenarios en esta relación de dos estados para frenar el narcotráfico ¿cuánta sinceridad cuánta autenticidad hay en la información que se trasladan o cuánta hipocresía existe de estados unidos hipocresía que sustentada en que no es de fiar el instituto castrense para facilitarle herramientas con el objetivo de frenar la droga que pasa del sur al norte porque todavía hay elementos dentro de nuestra institución que se puede incoludir con el narcotráfico me gustaría que llegáramos a fondo a analizar y se los digo con mi palabra una reflexión que hacía con un extinto secretario de la defensa de honduras general díaz bueno renato todos los equipos de fuerzas armadas que trabajan con las agencias de estados unidos están certificados están certificados por ellos mismos creo yo que esa es la gran batalla que hemos ganado hoy poderles decir de que esa confianza hoy la tenemos por lo que hemos logrado porque en ese equipo que hemos integrado con las agencias de estados unidos donde el jefe de la DEA en nuestro país nos visita tenemos reuniones permanentemente y volvemos al tema renato si Honduras está siendo calificado en una lista negra al salir de aquí yo voy a ir a preguntar en que hemos fallado de acuerdo a las conjeturas y de acuerdo a las preguntas que usted está formulando ahorita porque hasta el día de hoy hemos tenido una comunicación abierta hemos estado siempre pendientes de todas las actividades y sobre todo sé que el general Ponce lo hace y cada comandante de fuerza en su ámbito también lo hace para poder tener esa confianza y sobre todo tener la certificación de todo el personal que trabaja en esta lucha ok ¿cuántas narcoavionetas llegan actualmente al país? ¿cuánta droga es incautada en esas narcoavionetas? ¿qué información tienen sobre el tráfico por territorio marino de esas lanchas en territorio nuestro que van hacia los Estados Unidos? me gustaría saber de eso por favor en función de conocer la tarea que libran ustedes o los esfuerzos que libran ustedes por detener ese tráfico de drogas hacia el norte del continente y si podemos compararlo también con otros años eso será fundamental todo esto será después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente Ya regresamos a Frente a Frente gracias a tus tarjetas de crédito PICOSA para la tos para la grip para la alergia para la grip para la mocosera para la grip para el dolor para la grip para la grip en el día con Loratadina no te da sueño para la grip en la noche duermes bien y despiertas mejor alivio rápido para todos los síntomas de gripe con pala grip hola una de peperoni no peperoni con salchicha italiano no de jamón chile verde con peperoni no no mejor de queso llegó la nueva Hot & Ready 4 en 1 gigante para todos los gustos peperoni salchicha italiana con peperoni jamón chile verde con peperoni y queso a solo 129 lempiras disfruta también la nueva Hot & Ready Super 6 4 en 1 gigante con un delicioso borde relleno de queso por tan solo 169 lempiras siempre lista y calientita solo en Little Caesars pizza pizza saludemos todos a Paco hola Paco hola Paco yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de pie a donde fuera estaba parado no me podía sentar hasta que di el primer paso con Nixon un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales de adentro aliviando desde la primera toma no he vuelto a sufrir de hemorroides con Nixon me siento en las nubes te lo mereces cremas goycoechea este mes por solo 199 con 99 cada una lo hicimos pensando en ti goycoechea te invitamos a correr para que ellos vuelvan a sonreir un año más operación sonrisa organiza su carrera kilómetros por sonrisa este 18 de agosto te esperamos a las 630 AM en el hotel intercontinental puedes adquirir tu boleto desde hoy tendremos zumba a los bohemios en vivo y este año nos preparamos para que tu perrito también nos acompañe con tu donativo de 250 lempiras ayúdanos a regalar nuevas sonrisas operación sonrisa kilómetros por sonrisa te invita operación sonrisa telecentro y emisoras unidas apoyando las causas sociales en beneficio de Honduras desde 1954 la escuela agrícola el sembrador en Catacama Solancho ha formado a más de 10 mil jóvenes hondureños de escasos recursos económicos en educación integral de alta calidad con principios estéticos y espirituales gracias a Dios el sembrador me brindó una beca para salir de la pobreza seguir adelante y poder superarme ¿qué estrategias implementa esta institución educativa para ser autosostenible y contribuir al desarrollo económico del país? porque nos importa periodismo de investigación este martes a las 7.30 de la noche en su noticiero hoy mismo y el miércoles en el informativo del mediodía de HRN continuamos con Frente a Frente gracias al internet ilimitado de Claro El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana con tecnología con tecnología de punta seguimos monitoreando los comportamientos viales a esta hora de la mañana y bueno cerca de la fuerza aérea se produjo un accidente vial más temprano en el anillo periférico y ahora tenemos otro accidente vial siempre en el anillo periférico y ya estamos a la altura de los altos de Los Ángeles ahí está registrado este accidente que deja un fuerte congestionamiento 8 kilómetros por hora en la velocidad máxima el buleador económico europeo definitivamente no está viable en este momento ni se tire porque mira lo que se va a encontrar va a ir a quemar todo su combustible es increíble todo el buleador está congestionado es una cola inmensa y también todo el buleador la hacienda copadito este es un buleador corto pero está totalmente en rojo lo mismo en la avenida de Los Próceres a la altura de la colonia La Fraternidad algunas alertas cerca del paseo La Reforma y los alrededores del estadio Tiburcio Carías Andino San Pedro Sula en el buleador del sur accidente vial que deja su consecuencia de tránsito vehicular ahí muy cerca del campo Agas y también tenemos ya para desembocar en el momento a la madre de la avenida Circunvalación rojos totales a tomar en cuenta esta información con inmediatez que le brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas solicita la mejor plataforma electrónica y realiza sus transacciones de forma fácil rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente apoyando el pequeño de hoy hacemos el grande del mañana el reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana Honduras en la lista negra de Estados Unidos somos uno de esos 22 países que Donald Trump menciona en esta lista ahora nos vamos a los comentarios que nos llegan a Facebook dice Addi el país siempre estará en la lista porque por un lado algunas autoridades están trabajando para reducir la narcoactividad pero por otro lado hay personas con grandes cargos en el estado que es parte de dicha red y ustedes y todos lo sabemos Carmen Rodríguez dice desde el 2006 el narcotráfico transitaba libre en el país con un gobierno que no hacía el menor esfuerzo por combatirlo en la actualidad hay resultados que son notorios no hay que ver el lado negativo a todo y reconocer el trabajo de los entes de seguridad Luciana dice y toda esa droga que incauta la DEA de Estados Unidos no lo hace legal por el derecho por los derechos humanos y sabe que es un negocio que no puede lucrarse Abraham dice fuerzas armadas enfoquen su misión de proteger a la soberanía nacional y no los intereses políticos de una élite corrupta que los está utilizando como guachimanes de sus intereses personales basado en la constitución ustedes deben combatir todo aquello que es contra de la patria y pueblo pero hasta ahora ustedes solo siguen una brújula a conveniencia dice Max dice ¿por qué aparece Honduras en esta lista si se ha invertido tanto? Costa Rica sin ejército sin tasa de seguridad incauta más droga que Honduras las cuentas o resultados no cuadran con lo que ustedes y el aparato político en el poder discursan dice Nelson que esto nunca va a ser erradicado mientras haya quien consuma y pague bien el caso del norte dice Orellana dice la lucha es de cada hondureño desde sus interiores para vencer la ambición y otras tentaciones al final las fuerzas armadas pueden hacer prevención y combate pero la verdadera lucha la debe hacer el hombre desde su interior Naty Paz dice que esto es una jugada política de Trump necesita generar confianza ya que los demócratas han agarrado Centroamérica y México como la punta de lanza para criticarle y bajar la popularidad para las próximas elecciones Honduras en la lista negra de Estados Unidos es el tema de esta mañana continuamos con nuestros panelistas Bueno vamos a mostrarles este video que nos dará paso a las informaciones que demandamos de las fuerzas armadas sobre lo que están haciendo en este momento para frenar ese tránsito de la droga hacia el norte los porcentajes de documento ya sea en el mar o en tierra por favor vamos inicialmente con el video ¿cuándo fue esto general? Esto fue en el año 2011 2012 si no me equivoco esto es un video Renato para mostrar de dónde venimos qué sucedía antes para que ustedes puedan ver la guerra que se libraba en aquel momento Bien pasemos a las otras gráficas por favor Ya las tenemos aquí Renato antes de presentar esta gráfica hay que dejar notar que esta información viene de la fuerza de tarea interagencial que se encuentra en Key West Florida los Estados Unidos de América en esta gráfica pues podemos ver que en 2017 la cantidad de eventos de tráfico de drogas que ingresaron al país fueron de 116 lo que equivalía al 3% de todos los eventos que llevaban drogas en los Estados Unidos lógicamente hay otros países que tienen una mayor cantidad de eventos Panamá 29% México el 22% Guatemala el 15% Costa Rica el 12% Dominicana 3% Honduras 3% y así hasta alcanzar el 90% sigamos vamos a ver si le damos un poquito de celeridad a las dinámicas de la gráfica la cantidad de toneladas ingresadas a los Estados Unidos en 2017 México el 29% Guatemala el 19% Panamá el 19% Costa Rica el 15% Dominicana el 4% Honduras el 4% siempre esto en el primer en el año 2017 el año 2017 vamos a ver al 2018 los eventos marítimos y aéreos del 2018 Panamá 28% México 27% Costa Rica 13% Guatemala 9% Dominicana 2.9% Honduras la urna reducción al 2% en el 2018 en el 2018 información que se procesa me dijo general en el en la fuerza de tarea interagencial que se encuentra en Key West en la Florida Estados Unidos de América los eventos son estos estos pueden ser marítimos o aéreos verdad así es estos son los eventos estas son las trazas de donde sale la droga y hacia donde va la droga hacia donde va la droga y es aquí que en el 2018 la gráfica dice que la mayor cantidad de eventos se dio en Panamá con el 28% luego México 27% Costa Rica 13% y como están utilizando ese territorio de Costa Rica los narcotraficantes verdad muy preocupante Guatemala 9% Dominicana 2.9% Honduras 2.0% y aquí es donde vemos Renato que nuestro territorio es considerado hostil por ellos ya nuestro territorio como era utilizado en años anteriores donde la mayor parte de la droga pasaba por Honduras en este momento solamente el 2% estamos hablando que el 80% de la droga pasa por estos países que están sobre Honduras nosotros solamente el 2% esta información es procesada por los mismos estadounidenses certificada por los estadounidenses y distribuida por los estadounidenses esta información que se está presentando en este momento muy bien siguiente por favor este es de las toneladas métricas año 2018 México 36% Panamá 16% Costa Rica 15% Guatemala 12% Honduras 4.2% la mayor cantidad de droga que pasa no pasa por nuestro territorio pasa por estos cuatro principales países los cuatro primeros países continuemos con la gráfica producción termina yo Renato lo que yo puedo reiterar hoy acá en este foro que sé que lo ven que lo ven los hondureños puedo decirles que estos cambios que se han generado es por las decisiones políticas que se han tomado en el país como puede ver usted todo lo que se ha hecho la creación de fusina la creación de la policía militar todo lo que es creación de escudos marítimos aéreos la creación de la fuerza de tarea Satruch la Policarpo la creación del batallón Canino no teníamos esa herramienta antes Renato hoy la tenemos ya en nuestro país una herramienta no era posible que un país no contara con esta herramienta desde luego la fuerza de tarea Maya de Chortí la fuerza de tarea Lenca Zumpul y lo que hacemos con Nicaragua la operación Morazán Sandino todo esto es lo que ha venido a dar la reducción de la criminalidad Renato tener un país con 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes y estar hoy en 40 en 41 es una lucha constante pero el 80% de los crímenes por la criminalidad en este país era por impulsada o generada por el narcotráfico eso es lo que hemos combatido de frente y por eso por eso es que estamos hoy acá Renato para poder hablar de estos resultados que usted ha podido ver y ha podido ver nuestro pueblo que no son elaborados aquí en Honduras porque a veces pareciera que los hondureños somos nuestros propios detractores y no creemos en nosotros mismos pero esto no lo hicimos nosotros esto es lo que se está haciendo en Estados Unidos y esos son los resultados del esfuerzo de todos los operadores de justicia de Honduras de los fiscales que arriesgan su vida de los policías que arriesgan su vida de los jueces que arriesgan su vida y de fuerzas armadas que están en apoyo a estas instituciones creo yo que es momento Renato para enaltecer y para hablar bien de estos hondureños y de estas hondureñas que trabajan para nuestro pueblo pero igual creo que es momento oportuno para una reflexión o un mensaje público de ustedes como figuras importantes dentro de la jerarquía militar hondureña hacia los Estados Unidos un país como el nuestro con escasos recursos que gaste parte de sus pocos recursos que deberían ir para carreteras para escuelas y para todo lo que nos hace falta en esta lucha contra el narcotráfico que hay que decirlo es así como la vemos ahora porque los estadounidenses consumen y les gusta consumir drogas entonces la reflexión es como nuestro poco recurso lo gastamos para que los norteamericanos los estadounidenses se defiendan de la droga que les envían desde el sur para allá en esencia como es que lo poco que tenemos lo gastamos en lanchas y en instrumentos para proteger nuestras aguas de los narcos que utilizan nuestro territorio para enviar droga a los Estados Unidos cuál es el mensaje para Estados Unidos yo creo que si la dirigencia política no ha sabido negociar nuestra ubicación geográfica con Palmerola y todo el territorio nacional si no han sabido negociar todo el desgaste que hemos tenido facilitándole a los estadounidenses muchas veces territorio y recursos nuestros hasta para desestabilizar estados como pasó en los 50 en Guatemala en los 70 80 con Nicaragua cómo es posible que no se negocie mejor con Estados Unidos yo creo que es una pregunta válida a nombre de todos los hondureños si Estados Unidos tiene recursos en abundancia y Honduras tiene que gastar sus pocos recursos para cuidar la frontera estadounidense de la cocaína creo que a nadie le parece justo cómo negocia Honduras estas cosas es la pregunta que yo le hago a las fuerzas armadas aunque diga la constitución que son apolíticos y que no son deliberantes pero en este momento Estados Unidos les está diciendo ustedes son tránsito de la droga pese a los esfuerzos que ustedes nos vienen a demostrar que han hecho hoy y estos años por favor general Ponce no nuevamente solamente reiterar que el trabajo que nosotros hacemos es un esfuerzo conjunto ya usted lo explicó con lo de las gráficas son datos proporcionados por esa fuerza de tarea conjunta interagencial y que refleja el esfuerzo que nosotros hacemos yo tengo entendido que en el más alto nivel la parte política se han hecho los acercamientos y de hecho que hemos visto también nosotros ese intercambio de información si hemos mejorado no es que vamos a decir que Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada por Honduras claro nos hemos adiestrado también conjuntamente parte del equipo para la lucha frontal contra el narcotráfico lo tenemos compartido y es importante resaltarlo pero si requerimos también de un esfuerzo mayor como ya lo hemos dicho claramente verdad con el comandante del comando sur el almirante Faller y con otras autoridades pero si es necesario invertir más recursos ya nosotros hemos hecho el esfuerzo máximo como institución usted lo mencionó lo mencionó mi general día recursos que probablemente nos pudiesen haber servido a nosotros para desarrollarnos como institución misma pero lo hemos invertido en otras operaciones y esa operación se llama lucha contra el narcotráfico hoy por eso venimos y nos paramos de frente para decir que el trabajo que estamos haciendo está orientado a eso a evitar que esa droga pase para Estados Unidos porque estamos bien claros tenemos una corresponsabilidad y hay una cosa que no debemos objetar y quiero aclararla también porque usted reiteró muchas veces o hizo esa pregunta y es que producto del esfuerzo que hemos hecho al destruir más de 18 narcolaboratorios no permitir el paso de 18 mil kilogramos de cocaína para Estados Unidos significa el esfuerzo que hemos hecho pero también es para nosotros un punto de partida es probable que nos tengan esa lista negra como países productores y desde el momento que usted siembra o produce aunque sea un kilo ya va a ser un país productor es obvio pero hay que diferenciarlo en qué escala en qué nivel y el esfuerzo que hemos hecho precisamente va orientado hacia eso para evitar de que nuestro territorio siga siendo el territorio que sea fértil para este tipo de actividades y lo hemos vuelto un territorio hostil en función de las operaciones que realizamos ok vamos a irnos a la pausa comercial presentándoles un video que nos envía la corte suprema de justicia sobre sentencias también contra narcotraficantes que ese poder del estado ha dictado siempre en el marco de esta designación por Estados Unidos de país que no contribuye al combate del narcotráfico es decir por eso le dicen listado negro por favor sigamos con este video que nos ha enviado en los últimos minutos la corte suprema de justicia periodo 2016 2019 sentencias 768 sentencias condenatorias 1964 le dieron ustedes ahí por aplicación de procedimiento abreado 43 sentencias condenatorias en total 2765 sentencias condenatorias de 2016 al 2019 había 64% de crecimiento en condenas en estos tres años de 2016 a 2017 108% de crecimiento en sentencias condenatorias del 2016 al 2018 con paso firme es el mensaje final del poder judicial lo que han hecho en estos últimos tres años en relación al narcotráfico y las sentencias condenatorias ya regresamos a frente a frente gracias a Jet Stereo no busques más comprueba el mejor respaldo garantizado Jet Stereo cuando quieras lo mejor fuerte dolor de espalda toma al libre extra fuerte alis en tabletas y también en liquid jet es falle fuerte dolor de hombre toma al libre extra fuerte alis en tabletas y también en liquid jet es falle lo que hay lo que hay lo que hay y la mejor experiencia yo viví y es que ya no quiero menos con la mayor velocidad quiero vivir tú también muévete con tu 4G LTE mané mané chatear facebook te haré navidad al comprar tu smartphone asegúrate que sea Tigo 4G LTE Tigo en todo lo que te mueve muévete ya y asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo si compartes tus momentos con Cuanti los disfrutarás mucho más compartir sabe mejor con Cuanti refrescate con su sabor alerta alerta el dengue mata si tiene estos síntomas como calentura dolor de cabeza dolor en los huesos y ojos puntitos rojos en la piel malestar general y en algunos casos sangrado no te automediques acude de inmediato al centro de salud más cercano recuerde sin criaderos no hay zancudos sin zancudos no hay dengue porque el dengue mata en Popeyes siempre encuentras el mejor pollo ven a disfrutar de nuestra inigualable caja cajón elige entre dos deliciosas y crujientes piezas de pollo o cuatro picocitos tender acompañados de las mejores papas cajón un refresco regular y un calientito biscuit por solo 99 lempiras este 14 de agosto disfruta de un día inigualable con nuestro combo de seis nuggets al dos por uno llévate dos combos por tan solo 142 lempiras cada combo incluye seis nuggets un complemento regular un biscuit una salsa y un refresco regular solo en Popeyes el pollo que más sabe estos hermanos por mucho tiempo cargaron con la cruz de la pobreza miseria abuso violencia abandono alcoholismo hasta que se encontraron con los firineos de hoy quienes aliviaron sus cargas Fundación Osorri Obras Sociales Vicentinas presentan la sexta edición del Premio Teclas 2019 ingresa a www.premiokeclas.com y nomina el firineo de hoy que conoces que practica la caridad y es merecedora de este premio Premio Teclas 2019 con el auspicio de Telecentro y emisoras unidas promoviendo las acciones inspiradas en el bien común Thorin hiciste una promesa solamente nos enviaron ruina y muerte ganas de la montaña ya no es vigente ahora la defenderemos he venido a reclamar algo que me pertenece no entiendes lo que te has convertido todo lo que hice lo hice por ellos no me voy a ocultar mientras otros pelear nuestras batallas por nosotros solamente debes responder a una pregunta ¿cómo concluirá este día? el Hobbit la batalla de los cinco ejércitos noche de gala domingo 8pm por canal 5 el líder recibimos dos llamadas telefónicas ya por el tiempo es que ya estamos fuera de tiempo ya son las 8.56 el coronel en retiro Agustín Avelar está en comunicación con Frente a Frente coronel Avelar buenos días muy buenos días Renato también de saludar los distinguidos generales para mí es un honor compartir con ustedes el día de hoy Renato quiero dar dos puntos breves puntuales número uno al narco dinero en el mundo le corresponde a un mercado de más de alrededor ahorita estamos hablando de 600 mil millones de dólares mientras que la secuela negativa para la economía real en cualquier parte del mundo y el impacto es de aproximadamente unos 2 millones de dólares y General Díaz fue muy claro al hablar de cómo ha crecido la producción por la por la subdivisión que hay de los subcarteles hoy en Colombia especialmente donde ya no existen los grandes carteles y no subcartelitos que ya no hay control de la producción por lo tanto la producción ha subido de 1500 toneladas que había en las 2000 del 2000 al 2010 actualmente hoy se habla de 2000 a 2500 toneladas la Organización Mundial para la Salud habla hoy en día de más de 10.500 toneladas en el mundo y que mueren alrededor de 60 millones de personas o sea cada segundo está muriendo una persona por consumo de droga quiero aclarar a tu pregunta muy reiterativa no se trata de que se invierte en seguridad por razones de luchar o de ser guachimanes de los Estados Unidos o para proteger la droga que va para Estados Unidos se trata de la consecuencia Renato nosotros tenemos un problema grave que es la consecuencia las fuerzas armadas tienen una responsabilidad a lo externo y a lo interno la gente tiene metida en la cabeza que las fuerzas armadas solo tienen la responsabilidad de la soberanía externa las fuerzas armadas tienen una responsabilidad en lo interno de un país por lo tanto tienen un compromiso con los problemas de inseguridad que hay en el país hay que entender que la droga produce una consecuencia es un círculo vicioso droga violencia y ese círculo vicioso es al que compartir y eso tiene un impacto en lo social en lo económico tenemos entendido que el problema más grave en este momento que tenemos es de migración es consecuencia de que hay desempleo y sobre todo la inseguridad Renato lo que se haga y se invierta en las fuerzas armadas y en la policía nacional no solo en eso hay que entender claramente esto fue un desastre del país los gobernantes que olvidaron totalmente a sus fuerzas armadas nosotros fuimos una época de generales insultados no hay que olvidar hay que volver a la historia Renato el descuido en que tuvieron a la policía nacional a la policía nacional le quitaron los sistemas de inteligencia policial hoy en día gracias a Dios se han fortalecido los sistemas de las fuerzas armadas y el sistema de inteligencia así como a la policía nacional hay que entender que la lucha contra las drogas es la consecuencia la que tenemos que combatir y tenemos un problema grave es un problema que hay que que no es de aspirina es un cáncer que hay que resolver de forma inmediata si resolvemos el problema del cáncer Renato tendremos inversión y si hay inversión hay desarrollo el coronel en retiro de las fuerzas armadas Agustín Avelar el ministro de la presidencia Val Díaz también en comunicación con Frente a Frente ministro adelante buenos días muy buenos días buenos días a los compañeros Renato yo quiero nada más establecer por qué en pocas palabras por qué la política de seguridad que ha impulsado el presidente Fernández con los presidentes de los otros poderes del estado así como con el ministerio público y otras instituciones no se trata de cuidarle las espaldas a Estados Unidos se trata de que todos sabemos que el crimen organizado alentado especialmente por el tráfico de drogas deja en Honduras destrucción y muerte nosotros hemos perdido en estos últimos 12 años 13 años más de 60 mil personas que han muerto así que no se trata de una epidemia de protección o que sucede en Estados Unidos en Estados Unidos no se consume la droga pero los muertos quedan acá ¿a quién le toca defender al polombiano? le toca defender al estado de Honduras a través de las fuerzas armadas de la policía nacional y justamente lo que dijo el coronel Abelar hace un rato se desmantelaron los órganos de seguridad se desmantelaron también los órganos de investigación de inteligencia hoy se ha reconstruido y esa lista negra prácticamente pone ahí a toda Centroamérica yo creo que no es justo tampoco con un país que ha dado muestras contundentes en su lucha contra el narcotráfico porque nos conviene a los hondureños porque lo necesitamos los hondureños pero también necesitamos más compromiso del norte necesitamos y hay que decirlo a veces hay temor de decirlo necesitamos más compromiso también en esta lucha contra el crimen organizado no solamente los escándalos y las listas y los señalamientos se necesitan más compromiso es lo que el presidente Fernández ha dicho es una responsabilidad compartida pero diferenciada el que consume el que le mete dinero a este tráfico de drogas y los que ponemos los muertos y los que ponemos las vidas humanas y aquellos que sufrimos la corrupción de las instituciones por las cantidades millonarias de dólares que implica el tráfico de las drogas nosotros somos un país pequeño con un pregófito pequeño comparado con el mundo de las drogas pero aún así lo estamos haciendo bien así que quería afianzar el porqué Renato no se trata de cuidarle la espalda o como dicen ahí ser guachimanes de Estados Unidos es por nosotros mismos por los hondureños por mantener un país en paz y tranquilidad eso nadie no lo va a dar eso nos toca a nosotros los hondureños por eso el debate debe ser responsable el debate debe ser objetivo el debate debe ser abierto también y también reconocer el papel que cada quien hace y lo que nos hace falta todavía ojalá que la región nos integremos también en este en este flagelo porque esto también castiga a Nicaragua también castiga a El Salvador también castiga a Guatemala Costa Rica Panamá todos tenemos que unirnos y afrontar con todas las fuerzas de este flagelo y salvar vidas y mantener la democracia porque esta amenaza también castiga a la democracia muchas gracias Renato yo sé que está terminando el programa le estoy muy agradecido por el espacio que me da para establecer estos puntos el ministro de la presidencia Evaldías la pausa y retornamos ya con los comentarios finales ya regresamos a Frente a Frente gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía no te pierdas ningún detalle con sus lentes Barilú ya lo golpeaste para un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás pedir perdón es bueno para su corazón así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto cuídese con cardioaspirina hola trajiste las cardioaspirina aquí están y estas no son de Bayer cuidado con el corazón no se juega te dije cardioaspirina confía en su corazón a quien más sabe cardioaspirina cardioaspirina es Bayer y si es Bayer es bueno hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida es fácil ingresa tu tarjeta selecciona el pago de servicios a continuación el servicio que deseas pagar digita tu clave o número de servicio y listo y siempre tienes 10 retiros gratis al mes ahorra tiempo son más de 270 ATM Atlántida a nivel nacional Banco Atlántida imagina cree triunfa en claro en claro los planes los planes pospago cambiaron el sentido de roaming para que signifique viajar descansar trabajar salir emocionarte porque con América sin fronteras eliminamos el costo de roaming en los planes pospago para que hables y navegues sin preocupaciones en 18 países desde Canadá hasta Argentina si tenés un plan pospago ya lo tenés incluido claro que sí aplica en condiciones hola soy Laura Rodríguez y tengo una infección vaginal mi médico me explicó que las infecciones vaginales no solamente son por relaciones sexuales también pueden ser por usar ropa muy ajustada por haberte sentado en un baño sucio o por los cambios en el pH vaginal Lomecan B actúa desde la primera aplicación para ayudarte a aliviar los síntomas de una infección vaginal si detectas mal olor ardor irritación o secreción diferente a la normal usa Lomecan B el tratamiento que te ayuda a regresar a la normalidad Lomecan B te lo recomiendo les ofrezco por alcoholizar la crema desde entrada te inflaman muchísimo y me causan gafas yo sentía lo mismo el doctor me recomendó Cujet 5 Cujet 5 alivia los 5 síntomas de la colitis cosita rica cosita hermosa sos la perfección en la tierra mira esas carnes sos el amor de mi vida ay pero a mi no me tratas así no pero es que mira no hay comparación siempre que venimos por esa prueba no 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 hay comparación no no hay competencia lo siento no puedo disfruta del 2x99 y elige dos de estas cuatro opciones Whopper King de pollo hamburguesa doble con queso y tocino o el extra long beef king o si prefieres llévate dos combos de Whopper o King de pollo por 199 lempiras combínalo a tu manera Burger King elige a tu manera símbolo de cultura e ícono de la bella ciudad de San Pedro Sula el tan conocido teatro José Francisco Saide este majestuoso teatro cuenta con un amplio lobby con capacidad para 300 personas 5 camerinos y por supuesto un auditorio con 500 butacas se abre el telón y es justo acá que hemos podido ver obras como Angelina Al diablo con el diablo Orgullo y prejuicio La casa de las chivas y La tía de Carlos entre otras Por aportar no solo cultura sino entretenimiento el teatro José Francisco Saide nos hace sentir orgullosamente Catrachos 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 Así así rápido me 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 sugieren que les pregunte qué pasó el viernes con la reunión con la DEA y el presidente Juan Orlando ¿es cierto que se fueron para El Salvador tras incomodidades hondureñas? ¿pasó algo? No sabemos ¿se reunieron ustedes con la DEA el viernes? ¿saben si hubo reunión de la DEA con el presidente? No sabe no sé Ayúdeme a recordar ¿ustedes le pidieron una lista de militares a los estadounidenses supuestamente involucrados con los narcotraficantes? ¿o que si había militares involucrados con los narcos que les enviaran lista? No, eso es eso es un tema siempre permanente en las pláticas que hacemos periódicamente con personeros de la DEA de que si hay algún oficial o suboficial o personal de tropa involucrada en situaciones de narcotráfico que nos lo hagan saber de inmediato en algunas veces lo han hecho con toda la confianza hemos hecho las investigaciones ellos siempre muy respetuosos pero es un trabajo también de parte de la agenda que tenemos permanente con ellos Ok, solo tengo unos 15 segundos General uno para el mensaje final unos 15 segundos Bueno, agradecer este espacio que nos ha dado para poder venir y presentarle al pueblo hondureño la realidad nuestra como nosotros estamos combatiendo la situación del narcotráfico y también decirle al pueblo hondureño que la sangre de esos compañeros que murieron que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber en esta lucha el dolor de sus familias el dolor nuestro por haberlos perdido no es en vano y que seguiremos siempre trabajando fuerte para que nuestro país viva en paz y tranquilidad Muchas gracias General General Ponce ¿es Honduras un narcoestado? Bueno, nuevamente agradecer esta comparecencia quiero reiterar al pueblo hondureño que los resultados hablan por sí mismos categóricamente podemos decir que estamos en una lucha frontal contra el crimen organizado por lo tanto yo puedo afirmar que no es un narcoestado Honduras y que sigamos creyendo que tenemos un país próspero que es una tierra bendecida a la cual todos debemos de amar y respetar y no es con la violencia ni haciendo uso de otros procedimientos violentos que se va a llegar al poder Fuerzas Armadas seguirán haciendo lo que le corresponde el pilar que sostiene Honduras que Dios le bendiga muy buenos días gracias general general mensaje final 15 segundos gracias licenciado por la invitación reiterarle a nuestro pueblo hondureño que es a quien nos debemos nuestro compromiso a nombre de los hombres y mujeres que conforman Fusina reiterarles ese ese compromiso que tenemos en la lucha contra el crimen organizado de delincuencia común especialmente contra el narcotráfico que recuerden de donde venimos donde habían regiones del país que eran estaban controladas por organizaciones criminales que si tienen conocimiento de este tipo de organizaciones criminales que las denuncien ante quien corresponda para poder actuar agradecerles esa confianza que tienen en esta fuerza nacional que está haciendo historia y a nuestros amigos de los Estados Unidos que no solamente nos pongan una lista negra sino que también se han notado que tenemos debilidades en las operaciones que realizamos por recursos humanos o materiales que nos pongan una lista de cooperación ayúdennos a ayudarles porque sabemos que el narcotráfico también les causa dolor y muerte a sus ciudadanos muchas gracias general nos despedimos del programa con un mensaje breve del ministro de la defensa bueno renato en primer lugar agradecerle infinitamente este espacio que le da a los soldados para que puedan venir a hablar de los trabajos que se hacen también renato como usted le ha dado mucha énfasis a esa lista negra en la cual está Honduras también está escrito y usted lo mencionó y quiero hacer énfasis en eso de que también no es precisamente por el trabajo que hacen los gobiernos que también están incluidos ahí que también se reconoce los trabajos que hacen los gobiernos también renato reiterarles a las agencias de Estados Unidos que trabajan con nosotros nuestro compromiso de seguir colaborando con ellos y desde luego haciendo ese equipo que hemos hablado y en el cual nos hemos comprometido estar así como lo hemos hecho con el comando sur donde sabemos que hay un grado de confianza enorme también con la DEA con la CIA y con el resto de agencias también renato quisiera yo expresar el decir que tenemos hondureños valiosos en Honduras el el señor fiscal del estado el licenciado Chinchilla ha hecho un trabajo en conmiablo en un corto plazo al frente de una institución con un gran liderazgo y sobre todo llevando a cabo tareas de modernización en la en el ministerio público tenemos la ATIC ya una una unidad con grandes resultados desde luego con con buenos con buenos con un buen futuro y también la lucha contra el narcotráfico un gran trabajo y Renato quiero para finalizar todo lo que hemos logrado no sería posible con una férrea decisión del señor presidente de la república un gran placer como siempre el general Díaz secretario de la defensa todos muchas gracias buenos días los invito para que continúen con nuestra programación la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras